Perdí a mis padres Ese dolor Me hizo ser quien soy Me pasé la vida Intentando corregir los errores del pasado Como si combatir al crimen Pudiera devolverme a mis padres Tú lo lograste No puedo imaginar por lo que pasaste Te quiero, monito Perdiste a tus dos padres el mismo día ¡Barry! ¡Llama a emergencias! ¡Ya! Retrocedí en el tiempo para salvar a mis padres Pero en lugar de eso Destruí el universo por completo Si cambias el pasado Este mundo debe morir Cambias el futuro ¿Sabes lo que representa este símbolo? Esperanza, ¿no? Te ayudaré a pelear contra Sof ¿Quieres volverte loco? Volvámonos locos Debo revertir lo que hice Barry, nuestras cicatrices No se hacen ser quien somos No deberíamos volver para curarlas Que tu tragedia no te defina ¿Qué fue lo que hiciste? Hagamos lo que hagamos No lograremos arreglarlo ¡Nadie morirá! ¿Tienen listos sus paracaídas? ¿Dónde está el tuyo? 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 Gracias por ver el video.